Wilson Arias le ganó de manda a María Fernanda Cabal y la mandó a estudiar, no he catedra sobre fascismo. La congresista del Centro Democrático denunció a su colega en el Senado por injuria, calumnia y hostigamiento tras compararla con Donald Trump. Los magistrados determinaron que no había relevancia en sus pretensiones. El senador Wilson Arias del Pacto Histórico salió victorioso de una denuncia que le interpuso a la también senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático ante la Corte Suprema de Justicia. La sala de instrucción del alto tribunal resolvió que no había relevancia en las pretensiones de la congresista uribista. Todo inició porque a inicios de abril de este año Arias hizo una publicación en su cuenta de Twitter en la que escribió, internacionalismo facho, y adjuntó la foto de Cabal donde tiene puesto el tapabocas del expresidente estadounidense Donald Trump. Ese trino se hizo viral en las redes sociales y llegó a los ojos de la legisladora opositora, quien llevó el tema a instancias legales por presunta injuria, calumnia y hostigamiento. Tras el análisis de la denuncia, la Corte Suprema anunció que inadmitía la denuncia debido a que tenía relevancia jurídico-penal de la conducta. Es decir, el trino del congresista del Pacto Histórico no contemplaba los delitos que le indicó la también esposa del director de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie. Los magistrados de la sala de instrucción determinaran entonces que la publicación de Arias era una mera opinión política que no afectaba ni la idoneidad ni la integridad física de María Fernanda Cabal. Además, aseguraron que, desde su concepto, esa publicación tampoco incidía de manera negativa en la otra y buen nombre de la senadora uribista. Para sustentar el fallo contra Cabal, el acto tribunal le recordó que los servidores estatales se enfrentan a diario a este tipo de comentarios y que, aunque puedan generar malestar en quienes los protagonizan, la sala de instrucción exhortó a tener mayor tolerancia a esas publicaciones. Es más, los magistrados determinaron que el comentario de Wilson Arias, quien milita en la coalición progresista con la que el presidente Gustavo Petro llegó al poder en julio del año pasado, no incitaba a la violencia dado que era muy genérica y abstracta. Por ahora, la militante del partido que naturalmente dirige el investigado expresidente Álvaro Uribe Vélez no se ha pronunciado luego de este traspié judicial. Sin embargo, el que sí lo hizo fue el mismo Arias, quien se despachó contra su demandante y se le abrió el espaldarazo que la corte le dio en las últimas horas. Señora María Fernanda Cabal, no siga queriendo dar cátedra sobre fascismo, nazismo o socialismo, aseveró el legislador del Pacto Histórico quien, en tono irónico, mandó a estudiar a su colega en el Congreso de la República. Usted me demandó porque dije internacionalismo facho, y un juez acaba de inadmitir su demanda por falta de relevancia. De nuevo, estudie por favor un poco más, señaló Wilson Arias. Este nuevo agarrón entre los dos congresistas de orillas políticas completamente alejadas se une a varios de los encontrones que han protagonizado desde que se instaló la actual legislatura. Por ejemplo, hace unos meses y en plena discusión de la creación del Ministerio de la Igualdad, se hicieron duros señalamientos durante un debate en el Senado. La congresista revista fue de las principales críticas de que se creara esa cartera que estará a cargo de la vicepresidente Francia Márquez y por eso arremetió contra Wilson Arias, que era ponente del proyecto que finalmente vio luz en el legislativo. Arias por su parte se defendió. La ultraderecha nos acusa de ser amigos de los bandidos. Los terratenientes vienen a ratificar su derecho oficial de que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Los terratenientes históricos regañándonos porque no hemos vendido un chicle. Soy hijo del peluquero a mucho honor y vendí chicles. Tengo la misma credencial que los hijos de los terratenientes, dijo el senador. Cabal pidió la palabra e igualmente le hizo vehemente reparos a su colega en el Senado y hasta los indicó a grito herido de ser hostigador de las mujeres en la política. Eso sí, dijo no prestarle mayor cuidado a lo que hacía el congresista al pacto histórico y explicó por qué respaldaba a los azucareros vallecaucanos.